Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya te voy a este yunguño, sino que me gustan con gente. ¿T'as visto? Si quieres e te voy a decir, no puedes ver tu papaya. ¿Entendió? Ya te pongo con una pinta pinta, ya te pongo aquí a gran tira y hay que cypitar. Ya te voy a decir, Gracias. 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 Gracias.